Maribel Guardia es una de las estrellas del espectáculo a la que muchos admiran por cómo logra conservar su figura con el paso de los años. De hecho, varios de sus seguidores están atentos a sus publicaciones en redes para admirar sus curvas. En esta ocasión, lo que está robando miradas es el atrevido disfraz que usó para celebrar Ojoen. Maribel Guardia no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para presumir un atrevido disfraz de Ojoen en el que se dejó ver como una vampireza muy sensual. En esta ocasión, no fue una foto lo que subió, sino un video que se publicó desde Puerto de Manta, Manavi, Ecuador. En el inicio de la grabación, se puede apreciar a Maribel Guardia maquillada con pintura blanca en la cara para simular la palidez propia de un vampiro. Además, utilizó un tono rojo intenso en los labios, así como pupilentes del mismo color que le daban un aspecto muy verosímil a su atrevido disfraz de Ojoen. A los pocos segundos, en el video, se aprecia que el maquillaje de Maribel Guardia no solo fue para su rostro, sino que el aspecto pálido lo extendió por toda su piel. También apostó por un bikini negro que remarcó de forma perfecta su silueta y terminó con el toque ideal para lograr un atrevido disfraz de Ojoen. Finalmente, en la grabación, se escucha la voz de Maribel Guardia, quien explica que se encuentra en Ecuador. La actriz sentencia que se encuentra disfrutando de la belleza del mar y le desea una feliz noche de brujas a todos sus seguidores. La publicación de Maribel Guardia estuvo cerca de alcanzar una millón de reproducciones y superó los 6.500 comentarios. En la mayoría de las participaciones, sus seguidores no se cansaron de elogiar la belleza de la cantante y también celebraron que luciera ese atrevido disfraz de Ojoen. Con este atrevido disfraz, Maribel Guardia se colocó entre las famosas más sensuales en el marco de la celebración de Ojoen. ¿Cuál fue el disfraz de las famosas que más te gustó en este Ojoen 2019?